estado de los estados todo México desde Quintana Roo en estado de los estados muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este su espacio, su programa estado de los estados Jorge González Durán, buenas tardes muy buenas tardes, mi nunca bien ponderada Lili Arellano Saldana y querida, te faltó te faltó y querida bueno pues, ¿qué te parece una ofrenda para los vivos? la verdad es que este programa va a ser de un gran sufrimiento para mí porque siguiendo los protocolos que tú estableces dictatorialmente no puede uno hablar y comer al mismo tiempo no, tampoco puedes chiflar y comer pinole hay cosas que no se pueden hacer y se puede fumar aquí, ¿verdad? te digo que la cuestión está en que... se puede fumar aquí, ¿no? ¿verdad? en el restaurante no no pero en el programa tampoco que nos demos nuestras escapadas porque hábilmente Víctor no nos enfoca es otra cosa pero que no se debe, no se debe pero te decía, mira, qué rica ofrenda para los vivos hombre, claro y esta es la ofrenda de los muertos te das cuenta que cuando empiezas a ver que se pone... pues una ofrenda como la que ya ves que se pone en mi casa sí, cómo no, una ofrenda única creo que en todo el país y que se le pone el guiso especial que cada uno de quienes nos antecedieron disfrutaba pues de repente ves esa mesa y dices caray, creo que se come mejor de muerto que de vivo a lo mejor, sí sí, adelante así como están las cosas y mira qué buena espectacularidad hacen con sus disfraces también en estos días creo que es muy notorio, reconocido inclusive mundialmente aquí nos faltan unos tacos buenísimos, ¿eh? sí, aquí ya se habían pedido para que la gente los vea son los de jícama pero en lugar de jícama lleva tortilla de harina pregúntale a Xiomara, por favor y este... y dices, bueno, está la situación como está y mira qué banquetazo ¿no? bueno, así es, vivimos en un país desigual hay quienes no tienen ahorita casi nada que comer porque decir que no tienen nada que comer pues no es posible algo han de tener que comer y nosotros estamos aquí pues con estos manjares es un símbolo del país la desigualdad sí, fíjate que ha habido allá unas cuestiones que hay que analizar porque tienen inclusive que ver con los programas de bienestar fíjate, con la pensión a los adultos mayores es una pensión que genera desigualdad y que genera además una mala distribución porque resulta que hay quienes están pensionados o jubilados por el Issste, por el Seguro por sus Afores de manera particular y todavía reciben la pensión que les entrega este programa bienestar entonces la cifra que acumulan es totalmente diferente a la del resto a la de quienes no tienen más que esto entonces esto ya te habla no solamente de un mal registro de que se hacen las cosas al trote moche sin tener que analizar ver, programar a quienes y por qué les estás entregando realmente esta cantidad que debemos exigir que así sea porque Xiomara ¿cómo te va? Mira Jorge te presento ¡qué bonita! Buenas tardes voltea para que te vean en esa cámara Buenas tardes gracias por venir con nosotros no les interrumpo más no, tú nunca interrumpes gracias y bienvenido y este y tienes esta disparidad entre unos y otros que no debiera existir si tienes una buena planeación un buen registro si administras de manera correcta pues los impuestos el dinero que no es tuyo porque hay que recalcar el dinero que reparten es el dinero de nuestros impuestos Jorge naturalmente no es sí, uno lo ve muy natural pero la gente dice gracias al presidente gracias al presidente algunos lo dicen cada día menos gracias a todos los mexicanos que de alguna manera aportan ¿tú estás aportando para lo que reciben estas personas y yo también? todos todos pero habrá quienes piensen bueno yo no tengo trabajo no estoy aportando ¿cómo no? sus compras pagas los impuestos del IVA en todo lo que compras está en tu impuesto predial están todos tus impuestos y todos tus impuestos generan esa gran bolsa ¿de dónde sale? ¿cómo estamos en la en la época en la era de las mentiras por desgracia ya no las mentiras más significativas son me voy a casar contigo o te quiero más que a mi vida o que me parto un rayo si no te quiero no ya las mentiras más significativas y más dañinas para todos están en el templete de palacio siempre han estado allá pero ahora más que nunca o sea el palacio nunca ha sido el palacio de la verdad ni de la justicia ni de la igualdad pero ahora creo que se acentúan más estas situaciones mira yo estaba viendo por ejemplo cuánta similitud hay entre el fracaso de Fox y lo que está pasando con Andrés Manuel Fox llegó de una manera legítima con un número de votos importantísimo don Andrés Manuel igual nadie puede hablar de que exista ni siquiera un asomo de ilegitimidad en su llegada y el recuento lo hizo el INE como está ahorita no como él pretende que se quede bueno y qué pasó Fox no nos prometió que iba a agarrar a los peces gordos para combatir la corrupción y qué nos dio las víboras tepocatas y no sé qué que los iba a sacar que los iba a meter a la cárcel en fin y nada nada no pasó nada y hubo un se rodeó de funcionarios corruptos y de su familia corrupta doña Martita los los riviesca no solamente los hijos sino hasta el ex marido y luego vino la mancha así brutal de lodo que le cayó a la iglesia católica con la anulación de su matrimonio fue una destrucción de una institución de fe porque la el matrimonio solamente el de Fox podría haber sido solicitada su anulación por la señora porque Fox es el impedido de procrear y bueno una de las bases del matrimonio eclesiástico es la procreación y está garantizado si tú no estás apto para esa procreación puede anularse del matrimonio pero Fox no lo podía solicitar porque él era el del problema o sea tú no puedes ir y decir yo me quiero divorciar porque fíjese que no puedo tener hijos no lo tiene que hacer la pareja a la que estás afectando que no está de acuerdo y que quiere procrear bueno ahí ya fue lo primero se supo que hubo mucho dinero para obtener esa anulación rápida ya llevamos dos la corrupción y y y no combatió nada se rodeó de ella tercero nos engañó con la salud nos engañó nos dijo que que no tenía nada que estaba muy bien y qué pasó no era solamente el toloache recordemos la entrevista de Jorge Ramos en donde le reclama que está tomando Prozac el otro se enoja se sale de la entrevista pero se demuestra que no solamente que estaba tomando Prozac sino que tenía dolores tan severos en la espalda que le inyectaban y le daban analgésicos y y no fue a dar al hospital militar operado de la cadera y de la columna y tuvo que confesar que por eso ya no cabalgaba bueno fíjate qué tal Hugo cómo estás aquí si hombre no te diste cuenta que ya estábamos grabando pero fíjate las similitudes López nos ofreció combatir la mafia del poder como aquel los peces gordos y no nos ha dado nada nada ni siquiera está resuelto lo del caso Lozoya y si salió a felicitar a a a este Lula como no lo hizo con Biden cuando la diferencia es de un punto menos de un punto cuando todavía no se sabe cuál va a ser la reacción de Bolsonaro este y sale y no a felicitar al pueblo de Brasil por un proceso democrático en el cual también pudo haber dicho la diferencia de un voto es un voto etcétera sino luego luego ándale a marcarse no nos no nos no acabó con la mafia te digo y ahí yo quisiera recomendarles que vean esta serie que se llama El Mecanismo que está en Prime Video que habla de toda la corrupción del mandato de Lula de la caída de su sucesora y de cómo se manejaba Odebrecht que es un asunto que en México no está cerrado del todo bueno se rodeó de corrupción con la familia la prima Felipa lo que se ha visto de los contratos de Pemex el tan grande que es el nepotismo que lo acompaña está la familia Bartlett la familia de Zoe Robledo la familia de los alcaldes en la Secretaría del Trabajo familia por todos lados de San Luis Potosín con el Pollo el Pollo Gallardo en fin tiene allá toda la cadena de una cadena de nepotismo está lo de Segalmex está lo de robarle al pueblo lo robado está no sé siguió la denuncia de Irmeréndira Sandoval tampoco siguieron la denuncia del hermano Pablo pero no somos iguales bueno ahí luego nos miente con la salud no yo macaneo y estoy a todo dar y no sé qué y al final resultó con gota con una enfermedad cardíaca que no puede echar al bote de la basura en fin hay una gran similitud una gran similitud conmigo en la materia de salud yo también tengo gota entre Vicente Fox y su trayectoria y lo que ha seguido López Obrador hasta ahora y habrá que recalcar que con Fox pues sí se le fugó el chapo ¿no? de allá de Puente Grande pero el número de de víctimas no es el eran 80 mil vamos en más de 300 mil hoy estamos grabando es martes primero de noviembre y entre la tarde del domingo y la mañana de ayer encontraron 54 bolsas con esqueletos en Guanajuato 54 bolsas más el saldo del fin de semana en homicidios fue otra vez de más de 250 se va a terminar octubre otra vez como el mes más sangriento del año así es ¿no? pero bueno hay que pero a estos no los mata López Obrador los mata los delincuentes ¿no? no y además también hay que señalar a los de Fox tampoco los mataba Fox por eso hay que señalar también que fuimos en estados como Guanajuato como Jalisco como Tamaulipas hasta hace poco eran gobernados algunos todavía lo son como Guanajuato y Jalisco por otros partidos contrarios a la 4T ¿no? hablo por esto porque de repente también uno escucha en la propaganda en la propaganda del PAN como ponderan donde les va bien y no tocan donde les va mal ¿no? ponderan mucho la pacificación de Yucatán pero no no hablan de Jalisco no hablan de Guanajuato que se ha vuelto ahí muy 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 recrudecida la lucha del narcotráfico esto no quiere decir que no tenga responsabilidad el gobierno federal porque es el principal encargado de combatir estas bandas el problema es es el discurso ¿no? de abrazos no balazos que lo malinterpretan lo no y las ofensas y el hecho de que pues andaba el ejército y de repente pues los agarraban como piñatas ¿no? y no podían hacer nada porque pues tienen la orden de no disparar de no enfrentar a los grupos organizados eso es lo eso es lo lo más crítico digo lo crítico en cuanto al combate lo grave del asunto de la relación son las relaciones cercanas que tiene el presidente de la república con personajes que están ligados probadamente con el crimen organizado lo que ocurrió por ejemplo en Tamaulipas con Américo Villarreal claro ¿no? lo que está ocurriendo lo del Pollo Gallardo lo de Alfonso Durazo lo de Alfonso Durazo lo de Evelyn Salgado más bien su papá entonces eso eso difícilmente se lo va a quitar ¿a qué le apuesta él? a lo de memoria y a que la mayor parte de los mexicanos estamos desinformados o sea y es como como la masa ¿no? la masa se va hacia un objetivo no reflexiona bien y sigue apoyando sin reservas a un presidente pese a que a todas estas evidencias en contra que tiene durante los casi cinco años de gobierno que lleva allá una de las cosas yo que yo veo que están afectando no a la imagen del presidente que eso es irrelevante si le afecta o no su imagen se está afectando al país es esa terrible terrorífica ahora que estamos en los días de muertos esta terrorífica alianza con el partido verde con el niño verde eso porque ahí están están en morena también pero ese partido realmente es la guarida el cubil de la delincuencia en todos los sentidos es incomprensible eso hay delincuencia claro hay morenistas que pues son impresentables pero ninguno del verde es presentable la verdad encubren todo este y lo que pasa allá en la yo no sé la verdad yo me paso noches y noches leyendo tratando de entender qué pasa en materia de seguridad y yo no sé qué pasa lo que sí sé es que hay un gran abandono en materia de seguridad en el país un abandono brutal yo no digo que la estrategia sea fallida no hay estrategia simplemente yo no la veo y si la hay es una estrategia para beneficiar a los pues al crimen al crimen organizado porque se había iniciado bueno a mí no me preocupa tanto me debía preocupar pero no me preocupa tanto que México sea un lugar de paso de las drogas rumbo a Estados Unidos eso no ese no es el problema o que los destinos turísticos sean grandes centros consumidores de drogas se preocupa la violencia en las colonias populares los pequeñas los pequeños narcotraficantes que es ahí donde se da el mayor número de muertes si ves quienes mueren mueren los clientes de los bares mueren los meseros mueren los tiradores de droga los billers se les llaman mueren no mueren los grandes capos ni siquiera a nivel intermedio muere la gente pobre la gente que por necesidad o por vicio o por adicciones se meten a esta situación entonces no hay un programa de prevención no lo hay se había dicho que iba a haber te acuerdas Lili un programa de prevención contra las adicciones durante unos días creo que salió en la tele algo ya no lo hay somos un país a la deriva en materia de seguridad peor que Brasil Brasil lo fue durante un tiempo este peor que Brasil no hay bueno peor que El Salvador el presidente de El Salvador ha logrado con medidas draconianas con medidas terribles con tener a las pandillas de los famosos maras salvatruchas que este ya tiene creo que a 100 mil o 150 mil personas en la cárcel es terrible lo que pasa en nuestro país y es un problema que está ocasionando una degradación social no sé cómo lo vea sugo Lili una degradación en la moral pública en la moral de los ciudadanos comunes y corrientes fíjate que eso que acabas de decir es bien importante y quisiera subrayarlo porque yo lo he mencionado hace años que se venía dando esta degradación social y esta desesperanza por parte de la sociedad y yo recuerdo que decía con ustedes que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador como candidato como aspirante era el rayito de esperanza a la que mucha gente le apostaba yo decía hay que dejar hacerlo porque cada que él fracasa o que pierde no solo pierde él sino que mucha gente se frustra y va manifestando sus frustraciones hacia diversas áreas hay quien se suicida hay quien emigra hay quien se mete a la delincuencia porque es todo un fenómeno social lo que ha ocurrido en nuestro país pero ahora a partir de que llegó pues está peor la cosa porque si el único rayito de esperanza que se veía para acabar con este baño de sangre en el que está metido el país ahora a qué le apuesta el pueblo en qué puede pensar la gente que tenía una esperanza en que esto cambiara en que realmente sus niveles de vida mejoraran de seguridad pública de educación de salud si este gobierno no ha cumplido ni cumple en lo que le falta con el propósito este al que le apostó la gente a qué le va a apostar ahora a la gente digo porque lo que hay enfrente no es muy halagüeño que digamos ahora sí la apuesta no va a tener que ver ahora sí ya de veras porque antes esto se decía no va a tener que ver con el partido político sino con el sujeto porque no puede ser que durante 80 años el PRI haya hecho con los ciudadanos lo que le venía en gana si bien es cierto que está el lado bueno eran gobiernos de claroscuros ¿no? tiene su parte oscura pero también tiene la parte que permite que México sea lo que es porque hubo obras de infraestructura hubo desarrollo se destapó el turismo en fin en medio de corrupción si quieren de todos los daños o sea era claroscuros claroscuros pero ibas hacia adelante pero nos equivocamos con los fulanos llega el pan y vemos que no es una cuestión de partido político tal vez sino nos volvimos a equivocar con los fulanos tanto con Fox como con Calderón con gobiernos volvemos a lo mismo de claroscuros porque pues con Fox estuvo el INE que arranca ya definitivamente con Calderón o sea hubo pero se buscaba ir hacia adelante ¿esto que pasa con el país? hoy estamos ahora con la izquierda o sea ya estuvo un partido que poseía en su en su interior izquierda derecho y centro ya estuvo la derecha ya estuvo la izquierda entonces nos hemos equivocado con los hombres los hombres han sido amorales han sido verdaderos sujetos sin esa pasión de servicio de nada por el estilo ni siquiera de cierta estimación hacia sus congéneres no la han tenido entonces ahora creo que ya fuera de partidos lo que hay que buscar es gente buena gente noble gente con deseos de servir reales de no seguir perjudicando porque a diferencia de los claroscuros de antes ahora es un retroceso brutal con todos esos claroscuros íbamos hacia adelante ahí cojeando arrastrando la pata como la quieran ver ahora es un retroceso brutal lo de la reforma electoral por ejemplo es un retroceso del INE bárbaro con base a qué vas a elegir a quienes componen esto cómo vas a centralizar de nuevo las elecciones en fin hay una serie de interrogantes que nos las hacen ver los expertos pero creo que lo que debemos entender es quién es gente buena y yo voy a empezar Claudia Sheinbaum no lo es y no lo es desde el momento que lo demuestra en un solo acto fíjate el de la línea 12 del metro en ese accidente había madres solteras había padres jefes de familia con tres y cuatro hijos o dos hijos pequeños ¿cómo tasas a todos con un seguro que es el que está obligado el gobierno a tener para los medios de transporte para el metrobús para el cablebus para el metro para los camiones etcétera resulta que el 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 seguro el seguro es de trescientos y pico mil de pesos luego el seguro de gastos médicos que incluye hasta prótesis trescientos mil pesos cuando tienes un accidente de esa naturaleza yo quiero ver que con trescientos mil pesos te alcance hasta para la prótesis y los gastos de funeral son de diecisiete mil muy bien ¿tú crees que esos trescientos mil le van a ayudar a los huérfanos que deja la mujer que iba a bordo de ese tren o le van a alcanzar a la viuda para que lleve a sus hijos a que terminen siquiera secundaria por supuesto que no y es un accidente provocado por una negligencia del gobierno entonces la señora Sheinbaum si fuera fiel a su naturaleza por lo menos y no fuera una mujer mala entendería eso y hubiera citado uno por uno cuáles eran las necesidades que tenían y que debían que estaban cubriendo quienes iban en ese metro ah pero no lo hizo ahí está que es incapaz de sembrar un árbol ahí está quitó la palmera y tiene su agüegüete que son puras ramas secas que te da vergüenza porque así está la ciudad la ciudad está sucia sin embargo no se no se limita para pagarle a una empresa para que maquille a los que desfilaron ahora como esos muertos vivientes hombre como zombies no se limita para el acarreo camiones y camiones a donde ella va de gira no, no se puede es una gente mala creo que si ya no debemos de pensar si está en Morena si está en el PAN si está en el PRD sino que clase de sujeto o de persona es porque porque son malos son amorales todos estos malos 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 vámonos al estado de los estados las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente que no se puede Gracias por ver el video. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Gracias por ver el video. 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 ¿Loción? ¿Loción? Bueno, les voy a plantear una cosa. Gracias por ver el video. Pues, las convicciones, las creencias. Como todo mundo sabe, yo soy de Chocholá, Yucatán. Y viajé. Chocholá no es de Chocholá. No, es de Chocholá. No, es de Chocholá. No, es de Chocholá. Yucatán. Ah, sí. Porque son dineros públicos. Y no toda la población está de acuerdo. No todos ni creen en Jesucristo ni celebran esta fecha. Bueno, el tema ya llegó a la Suprema Corte de Justicia y esta semana llegó al máximo tribunal de justicia del país. ¿Dónde se prohíbe que en los lugares públicos se instalen los nacimientos? ¿Tú estás de acuerdo con que no se... Ahora, a ver. Esto es parte de la tendencia que se viene marcando. Vamos por partes. El Estado es laico. Así es. ¿Verdad? Bueno. Hasta ahí podría decirse que hay un argumento, pero hay libertad de credo. Y la libertad de credo es muy importante porque es parte de todas nuestras libertades. De ahí que en el programa de radio de hoy señalaba, realmente liquidan el INE. Y no solamente va a ser la democracia, van a ser las libertades. Porque este abuso va a continuar. Éramos libres de... Bueno, recordemos que ponían unos nacimientos en Los Pinos, que eran para recorrido de las escuelas primarias. Se hablaba de esa mayoría de mexicanos católicos. Sigue siendo una mayoría la de los católicos. Sí se han incrementado el número de feligreses evangelistas y lópezobradoristas. Pero... Pero en general somos un pueblo guadalupano y católico en mayoría. La tradición del Pino es también una tradición religiosa. Del nacimiento. En Nueva York el alcalde va y enciende los Pinos. Imagínate. O sea, sí se me hace un despropósito, pero hemos venido permitiéndolo. Mira, se han venido atacando las costumbres y todo. Porque hay otros derechos, ¿no? Se han acabado con las corridas de toros. Se han acabado con este... Las peleas de gallos. Las peleas de gallos. Y hay una serie de... O sea, como yo andio oro a las corridas de toros y las peleas de gallos. Y cómo se ha incrementado la violencia hacia los seres humanos. Claro. Esto ha ayudado a disminuir la violencia. Al contrario, creo que la ha incrementado. Es muchísimo peor. Pero... En el caso de los nacimientos... De las tradiciones. De lo importante de las tradiciones de los pueblos. Los niños esperan con mucha ilusión la llegada de los Reyes Magos. Claro. Uno sufre cuando le tienes que decir o cuando ellos preguntan... Y de Santa Claus. Que no es cierto, si es cierto, no es cierto que los Reyes Magos existen. Y ahí estás tú padeciendo, híjole. Porque formas parte hasta de esa... Fíjate que yo haría una propuesta un poco más inclusiva. Porque no es nada más decirle a la... Si tú tienes una creencia diferente y hay un grupo de gente que no es católica o que no es cristiana, que... Pues que le hagan una solicitud al alcalde de que así como pone un nacimiento ponga alguna manifestación de ellos. Más que borrar una tradición... Bueno... Somos una comunidad de su mayor parte católica. ¿La minoría de qué? Ok. Pues vamos a hacerle después de su festejo. Hacemos una referencia a su fe o a lo que ellos crean. Más que... No es que Jehová el domino es parte que es cristiano. Creen en Cristo. ¿No? La fiesta sería con los judíos, en todo caso. Sería con los mormones. Con los mormones. Con los evangélicos. Con los evangélicos. Bueno, si usted es una parte de una comunidad... Entonces se han... Los evangélicos dicen, por ejemplo, que la fecha de nacimiento de Jesús no es esa. Sí. Es lo que en febrero o en marzo... Así es. Porque les dicen de la posición de los que... Ah bueno, pues en febrero o marzo pongan ustedes su nacimiento. Quisieran su solicitud. Y en caso de que no les respondieran, decían pararse porque no les hacen caso. No. Bueno, esto va a tener que ver con la sucesión presidencial. El presidente, que yo no le digo como le dicen otros que el tal López. No. Es el presidente, aunque yo no estoy de acuerdo con él. El presidente, ya reconoció en varias ocasiones que eres cristiano. Creo que es una corriente... Sí, pero es cristiano. Creen Cristo. Sí, pero es una corriente religiosa, que no es católica. Eh... Monreal, recientemente, porque no lo decía, a la menor provocación, dice yo... Gracias a Dios y yo que soy católico y que no sé qué. Ya hace muy público su fe católica, católica, cristiana. Y la Sheiwa creo que es atea. Ella lo ha dicho, es atea. Es atea. Ella no cree... Dice que es judía, pero no... No la practica. No profesa la religión judía. Es atea. Hay testimonios, ella misma lo ha dicho. Entonces... Y Hebrard no sé qué sea. A lo mejor sí será judío, pero será la religión judía. Hay una... Ajá, termina. Sí. No, no sé. Bueno, pero eso va a influir. Porque lo van a utilizar. Yo ya escuché eso. No hay que apoyar a Morreal, porque él es católico y López Obrador no lo es. En fin, ya... Dargitón entra también de la política. Mira, durante los ochenta años de poder del PRI, los políticos siempre negaron cuál era su religión. Eran compadres, pero no iban al bautizo. Eran compadres, pero no iban a la boda. ¿Muchas simulación? Había mucha simulación. Los primeros que se paran en los templos son los panistas. E inclusive, recuerden que estuvieron ahí muy contentotes cuando nombraron al santo este de los políticos. Ahí estaban ellos festejando y lo festejan todavía. Pero me parece que la religión, como muchas otras costumbres, se nos heredan en casa. Son los valores que se practican en casa. Y en la pérdida de los valores hemos perdido todo eso. Ya los papás, ni por asoma, aunque sea una vez al mes, deciden que hay que ir a misa. Las ceremonias ya no se ven con el respeto de antes. En fin, creo que es un todo. Pero si ese todo, si esos avances tecnológicos, si ese desarrollo, si los descubrimientos en la medicina, si el viaje a la luna nos hubiera hecho sociedades mejores, yo estaría aplaudiéndolas. Pero lo cierto es que vamos en retroceso. Las sociedades estamos cada vez peores, más sangrientas, más mengativas, menos caritativas, generando más desigualdad. La política se ejerce con perversión. Con perversión. Antes podías ejercer el equivocado. Perdón, está en esta caja idiota que ya sustituyó a la TV. Solo hay que entrar en Twitter. Son frases que te permite el Twitter. Breves. A favor y en contra del observador. Ha habido un gran retroceso y ellos lo han utilizado bien. Creo que él más que los otros políticos y que los otros partidos. Porque el observador es un partido. Al venirse abajo la lectura de los periódicos impresos o en línea. Muchos tienen suscriptores, pero no se igualan al que tú agarras un periódico. Un periódico tenía de todo. Tenían cuando menos dos páginas editoriales donde destacadísimas plumas del país. Renombradas personalidades de la cultura, del arte y la ciencia escribían. O escriben quizá también en esas páginas editoriales. Habían reportajes. Ahora ya el reportaje y la crónica en el periodismo prácticamente ha desaparecido. Ahora la gente se informa a través del celular. No, pero te quedas corto. Estaba la nota de color. Estaba la reseña. Por eso, deportes. Estaba... Espectáculos. No, no, pero las líneas del periodismo. Claro. Este, la nota normal. Sí, perfecto. Este, el editorial, la columna política. O sea, estaba todo un ramillete que te hacía que vieses el periódico. Tenías la sección no solamente de deportes, la de espectáculos. La página de entretenimiento con los crucigramas. Esa era de... En el caso, nosotros lo veíamos en el caso del vespertino de ovaciones. La gente mayor en la noche llenaba su crucigrama con su periódico de la tarde. Tenías una sección de monitos para los chamacos el domingo. Entonces, de alguna manera agarraban el periódico para ver al Tacos de Agua, Lorenzo y Pepita. ¿Y empezabas la costumbre de ver periódicos en tu casa? Tenían suplementos culturales. Ah, sí, de primera. Hubo unos muy famosos. El de la jornada era muy famoso. Donde los escritores se daban a conocer y se hacían críticas del libro. Hay un gran vacío en eso. En todo eso... En todo eso... En todo eso... Tu revista, Hugo, la verdad es que yo la leía estos días. Traía de todo, reportajes, artículos de fondo. Ahí escribía Lilia unas crónicas muy buenas, muy leídas sobre la vida y las cosas de la Ciudad de México. Restaurantes, bares... Todo lo que ella conoció, o vio, o le contaron. Porque escribía de repente crónicas de bares y de cabaretes. ¿Y tú cómo sabes de esto, Lilia? No, es que me lo contaron. No es cierto. Yo escribía todos los lugares a donde fui. No me da pena. ¿Por qué esta actividad te lo permite? Claro. Pues mira... Entonces... Los políticos que han entendido estas nuevas tendencias en las... En las nuevas tecnologías de la comunicación... Son... Son los que están teniendo éxito electoral. Somos una sociedad... Es duro lo que voy a decir y no generalizo. Pero vaya, es nada más para usar una frase contundente. Somos una sociedad casi de idiotas. Casi idiotizada. Así es. Porque no podemos entender que hayan youtubers. Es decir, gente que ejerce influencia en miles y millones de personas. Que son unos idiotas. Que son unos idiotas. Sí, un youtuber tiene el triple de seguidores de López Dóriga. Sí, claro. Claro. Pero fíjate. ¿Hasta dónde han acabado? Yo lo veo, por ejemplo, en las redes de mi página. Donde está la revista que tú hablas. Y sacas una nota seria, un análisis serio. Y tienes mil, dos mil, tres mil seguidores. Y sacas una nota roja o chusca y andas por cuarenta y cinco, cien mil, doscientos mil seguidores de una nota que no deja nada más que el morbo de leerla. Y eso es lo que prevalece. Por eso es la apuesta que tiene Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Y todos los políticos, de alguna manera, le apuestan a esa gente. Y le apostaron a echarnos a perder otro valor que es de la comunicación. No, que no, Rafa. No, toma. Dígate. Porque eso se le puede acabar a Andrés Manuel, porque esa gente ahí no es fácil de golpear de repente. Ah, sí, porque no tiene un criterio propio. Sí, un criterio. Pero a lo que voy es a esto. ¿Hasta dónde llega su daño? Esto que vemos que hacen los políticos y tal y tal. ¿Qué no se han dado cuenta? ¿Cómo rompieron la liga de comunicación de padres con hijos de familias completas? Es terrible, pero los ves, entras a un restaurante y no se hablan. El papá está con su este, la mamá, Jorge, en el programa me lo hace tiro por viaje. Digo yo, si son transferencias de dinero financieras, pues sí hay que estar pendiente. Pero para los pinches chismes, ahí está. Le falta el respeto a la gente, le falta el respeto a ti, le falta el respeto a mí y no le importa. Y ya entonces esto ya se convirtió en algo natural. Sí, si tú ves un restaurante y vas a ver cómo la gente llega, se sienta y cada quien en su mundo. Cada quien jala su celular. Así es. Cuando eran los ratos que podías aprovechar para platicar con tus hijos, para contar chistes, para que... Bueno, el colmo es en las fiestas, que están enfrente unos con otros y están chateándose ahí, me gustas mucho y no van y le dicen. Así es. Bueno, vamos a tener que terminar el programa, no sé qué buscaba. Es importante que, miren, pero ¿cómo estamos hablando de esto? Entonces, la verdad, hay que reconocerlo, hay youtubers más pícaros, inteligentes del lado del observador que del lado contrario. Hay Fox que diario manda, como Trump, tres o cuatro twitters. Entonces, dice aquí, mexicanos, ciudadanos, todos, PRI, PAN, PRD, MC, demostrémosle quién manda en México. Salvar al INE es salvar a México. Este... El presidente más corrupto a lo largo de toda nuestra historia, ¿no, observador? ¿Qué es eso? Lo dice Fox, o sea, este... Pues, hay falta de inteligencia, este... Concretamente. O sea, quizá lo que diga es cierto. Ya lo que no vamos a poder es seguir grabando porque, pues, ya el restaurante entra a su horario de comida. Bueno, ya está ahora. Ya tenemos el volumen muy fuerte. Y yo me voy como la llorona, que cuando la llorona se enteró de las colegiaturas, ya no volvió a pedir por sus hijos. Así es, hijo. Así es. ¿Nos despedimos, Hugo? Pues sí, nos vemos en el próximo programa. Este... Con todo esto que está pasando, pues, solo nos queda volver a insistir, ¿no? En que tenemos que reflexionar más sobre las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Y una de esas decisiones es el voto. Y hay que pensar más en quienes, de manera reflexiva, de acuerdo a lo que hacen, a lo que han hecho. Y a lo que dijiste hace rato, Lidia, a ver si son buenas o malas personas. Porque eso se siente y se intuye. Y conociendo sus acciones, pues, se o no cuenta. Y no votar por moda. Y no votar porque... nada más o por resentimiento. Porque luego nos llevan a situaciones peores. ¿Por qué? Yo no espero que las cosas cambien para bien. Espero que cuando menos, no en peor. Que eso ya... a ese grado ha llegado mi pesimismo. ¿De plano? De plano. Así tan difícil lo encuentras. Tan duro. Bueno, pues, nos veremos el próximo miércoles, Xiomara. Muchísimas gracias... No, hombre, gracias a ustedes. ...por las atenciones que recibimos. Para nosotros es un honor que hayan venido el día de hoy. Mira qué maquillaje tan padrísimo. Vengan aquí, tendrán el privilegio de ser atendidos por Xiomara. Claro, muchas gracias y bienvenidos a todos el día que gusten. Ya sabe que a la señora Lilia le gustan a sus mariscos porque sabe que son mariscos frescos. Claro. Así es. Bienvenidos todos y muchas gracias. Al contrario. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Estado de los Estados